Desde la ciudad de México 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 Y ahora, prepárate para disfrutar de este poderoso mensaje. Yo siempre he andado en la calle haciéndolo peor, pero yo decidí venir hace poco aquí y ayer, aún no logro asimilar lo que me ocurrió ayer, pero sé que Dios quiere cambiar mi vida y lo vamos a hacer. Voy a cambiar mi vida para darle honra y gloria al que vive. ¿Quién fue? Don Adia no entiende lo que le sucedió. El poder de Dios tuvo sobre él. Venga hermana, gloria al Señor. Dios le bendiga. ¿Qué sucedió con usted? Dios le bendiga, hermano. Yo ayer le dije a mi esposo, no sé qué me pasa, yo creo que algo grande va a haber en la campaña. Dijo, ¿por qué? Le digo, siento una tristeza que me invade tremendo. Yo sentí unas cargas, hermano, tremendas, porque me están atacando muy feo en la iglesia. Yo le decía, Señor, Tú me diste esto, ¿para qué es, Señor? Venía bien triste ayer, cuando pasaron con la primera muchacha. Yo agarré a mis hijos y les dije, cierren sus ojos, hijos, como que me asusté. Pero de momento me agarró de sorpresa. Yo brinqué, la presencia del Señor me sacudió tremendo. Que cuando yo andaba acá danzando y hablando en lengua, yo andaba en comunión con el Señor. Yo sabía que no estaba con mis hijos y me decía, Señor, yo tengo control, Tú olvídate de todo, hermano. Yo me gocé, ahora me siento tan liviana. Sentía una carga que yo no podía con el hermano y el Señor me sacudió. ¡Ven! ¡Aleluya! ¿Quién lo hizo? A ver, si alguien tiene algún otro testimonio, no sé qué de ahí. ¡Ven, bueno, se siente limado! Que queremos aumentar la fe. ¿Qué le sucedió, hermano, a usted los brazos? ¿Por qué? Ah, tuve un accidente, me caí. Y mi mano quedó más corta. Levántelo dos brazos hacia arriba, quiero verlo. Lo más que pueda. Júntelo. Todo eso le quedó corto. Un accidente. Los nervios doblados. Ella tiene, ¿pueden ver toda la diferencia que ella tiene ese brazo tan corto? Parece que tiene los nervios mirados. Baje los brazos, hermano. Yo le voy a decir, hoy estamos en una noche de milagros. Yo le voy a preguntar, ¿ustedes creen en los milagros? Yo le voy a preguntar a los pastores, ¿ustedes creen en los milagros? Yo le voy a preguntar a la iglesia, ¿ustedes creen en los milagros? ¿Cuántos saben que cantábamos que a Dios sea la gloria? Cuando yo llame a los enfermos, ¿qué sugiere a ella? Sube aquí conmigo, yo le voy a hacer una pregunta. Yo voy a llamar a los enfermos. Cuando yo llame a los enfermos. ¿Cóge el pro? Cuando yo llame a los enfermos, yo voy a llamar a los enfermos. Cuando yo llame a los enfermos. ¿Usted va a creer que Dios sana? No cuando yo le ore. No cuando yo le ore. Sino cuando Dios se muera. ¿Algún día usted ha recibido algún milagro de Dios? Sí. ¿Usted cree que Dios puede poner esos brazos iguales mientras se oye la palabra? ¿Usted cree que Dios puede poner esos brazos iguales mientras se oye la palabra? Más o menos le falta, hermano Gastón, como dos pulgadas, ¿verdad? ¿Quiere el brazo más corto? Venga acá, Gastón. ¿Usted qué cordino? ¿Usted se siente rara? ¿Usted siente algo extraño? ¿Cómo cuánta pulgada le faltaba cuando ella levantó los brazos? Más o menos dos pulgadas. Dos pulgadas y los pastores, ¿cómo cuánta pulgada? ¿Cuánto creen que cuando oremos... Apárate aquí, Gastón. ¿Cuánto creen que cuando oremos Dios va a hacer los milagros? Tú te vas a sentar ya mismo y cuando estemos predicando, Dios va a hacerle el milagro. Lo mismo que usted. Déjeme decirle algo, antes de que ella se siente. Remita conmigo. Señor, recibe la gloria. Amén. Como dos pulgadas. Déjeme ver, levante los dos brazos hacia arriba, bien alto, para ver. ¿Qué pasó? Te creció más. Ahí viene, te sigue creciendo. Te crecieron las dos pulgadas ya. ¿Cuántos alaban a la vela de Dios? A Dios ya le creció el brazo. ¿Cuántos alaban a la... ¡Ay! ¡Ay! Alaba la gloria de Jehová. ¿Sabes qué? Le crecieron los brazos antes de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. ¿Sabe por qué le preguntó si se sentía rara? Porque el espíritu me dijo, ya le estoy salando. ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡El espíritu me dijo, ya le estoy salando! ¡Alaba la gloria de Jehová! Estamos acostumbrados a esperar que se oren por nosotros. We're accustomed to waiting for people to pray for us. Pero Dios no está esperando mucho. But God is not waiting. Dios no está esperando mucho. God is not waiting. Cuando le pregunté si se sentía rara. Cuando le pregunté si se sentía rara. Cuando le pregunté si se sentía rara. Fue porque el espíritu me mostró, ya le estoy salando. Pero el espíritu me dijo, ya le estoy salando. Le dije que yo conozco la voz del espíritu desde que tenía catorce años. So you know the word of God, I hear the word of God. ¡Gloria sea a Dios! ¡Levántese por favor! ¡Levántelo dos brazos otra vez! ¡Quiero él! ¡Gloria sea a Dios! In your mind, no pasa lo que Dios es capaz de hacer. You can't understand what God is able to do. Yo no le estoy diciendo lo que Randy es capaz de hacer. I'm not telling you what Randy is able to do. Yo le estoy diciendo lo que Dios es capaz de hacer. I'm telling you what God is able to do. Nosotros los hombres hacemos muchos shows. We can do a lot of shows. Pero Dios no hace show. But God does not do show. Dios sana y se acabó. God heals and that's that. Hoy voy a hablar un mensaje. Tonight I'm going to preach you some Muy poderoso. Que usted tiene que estar bien preparado para oírlo. And you have to be ready to hear this. Hoy sí que hay poder de Dios aquí. The power of God here tonight. No tenga prisa esta noche. Don't be in a hurry tonight. Dile a la persona que está sonando. No tenga prisa esta noche. Another guy next to you. Don't be in a hurry tonight. Apocalipsis. The revelations. Capítulo 5. Chapter 5. Apocalipsis. Revelations. Capítulo 5. Chapter 5. Entonces uno de los ancianos me dijo. No llores. One of the elders told me don't cry. Porque el león de la tribu de Judá. Porque el león de la tribu de Judá. La raíz de David. La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Ha sido victorioso para abrir el libro y abrir sus siete sellos. Mira lo que dice el verso número 10. Mira lo que dice el verso número 10. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino. Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Él ha hecho para nuestro Dios un reino y reiremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Dice el verso 13. A todo lo creado que está en el cielo. Sobre la tierra. Debajo de la tierra. Y en el mar. Y en el mar. Y todas las cosas que hay en ellos. Oí decir. Al que está sentado en el trono. Y al coltero. Sea la alabanza. Sea la alabanza. La honra. La gloria. Y el poder. Por los siglos. De los siglos. Padre. Padre gracia. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese amado. Pero dígale a la persona que está a su lado. León y coltero. Lion and lamb. Cristo es león. Cristo es león. Cristo es león. Y coltero. León. Lion. Y coltero. Y coltero. Voy a decirle al que está a tu lado. Prepárate para la unción. Prepárate para la unción. Get ready for anointing. Que gozo siento en mi alma. I feel a joy here tonight. Vele a este hombre aquí al frente. Con una biblia en su brazo. Ponte de pies por favor. Please stand up brother. Si. Tiene una biblia. He has a biblia. Como te siente. How do you feel. Tu te reconciliaste anoche. He received Christ last night. Y te siente bien. And you feel good. Cuanto jalaba la gloria de Dios. Amén. Gracias. Puede ser un caso. Thank you. León. Live. Y Cordero. And Lamb. Apocalipsis. Es uno de los libros más difíciles de descifrar. Tiene una profundidad bien grande. It's very profound. Pero yo creo que todo se puede hacer mediante el Espíritu. Toda la Biblia va poco a poco. Para enseñar al hombre. Todo se ha cumplido. Por eso es que hay que estar preparado. Por eso es que hay que estar preparado. Las cosas que yo estoy viendo a Dios hacer son sobrenaturales. En diferentes países. En diferentes lugares. En diferentes lugares. Unas maravillas sobrenaturales. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Hay lugares donde ya la persona a la una sale para la cruzada. Porque están oyendo lo que Dios hace. Porque se ha movido un avivamiento tan fuerte. Que la gente encuentra en todo tipo de milagros. Hace poco estuve en una cruzada. En San Juan, Puerto Rico. En San Juan, Puerto Rico. Había ido en el mes de noviembre. A un lugar llamado Manatí. A un lugar llamado Manatí. Allí en Manatí ogué por los enfermos. Ahí en Manatí. Interna. Y Dios lo había sanado. Y que también le creció el cabello. En un área donde no tenía cabello. Subió otro hombre y dijo. Que padecía de hepatitis C. Y que le dolía el pecho. Pero que en Manatí Dios lo sanó. Y le sanó la hepatitis también. Y a Dios y a la gloria. Porque Él lo hace. Hace poco. Estuve predicando en una cáncer federal en la Florida. Y mientras Dios se movía. Los presos sentían la gloria de Dios. Caían por donde quiera bajo el poder de Dios los presos. Y hablando en lenguas. Y danzando en el Espíritu. Y muchos presos. Confinados. Estaban libres dentro de la prisión. Por el Espíritu. Pero luego volví a la prisión de mujeres. Y cuando llegué a la prisión de mujeres. Y cuando llegué a la prisión de mujeres. Veían, ¿saben qué es Randy? En la prisión de hombres. Han encontrado todo tipo de milagros. Mientras los confinados se lavaban los dientes. Encontraban en la boca oro y plata. Y están impresionados. Y hay algunos federales preocupados. Y algunos federales están preocupados. Preguntando por qué no hay pelea en esa prisión. Asking why are there any fights in that section. Y es porque hay tantos confinados que han sido libres. Y el demonio de ira ha salido de ellas. Ha entrado la paz de Jesucristo. Aquello fue terrible en la prisión de mujeres. Dios trataba tan fuerte con ellas. Que yo me asusté. Una noche yo iba a orar global. Y cuando quise orar. Todas las mujeres gritando y cayendo al piso. O el poder de Dios y hablando en lenguas. Dios, Dios mío, ¿qué está sucediendo? Soplando el viento recio del Espíritu de Dios. Soplando el viento recio del Espíritu de Dios. ¿Saben qué? Se van a preguntar que es que está sucediendo aquí. Porque aquí va a sopar el viento recio del Espíritu de Dios. León y cordero. La Biblia dice en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos a verlo como cordero. Luego lo veremos como león. Todos los intentos de los profetas. La mayoría habían fracasado. La mayoría de ellos habían fracasado. Y los hombres de más poder. Y los hombres de más poder. En alguna ocasión se turbaron. En alguna ocasión se turbaron. Como yo decía anoche. Como yo decía anoche. No es que yo quiero ser sencillo. No es que yo quiero ser sencillo. Es que hay alguien detrás de los milagros. Es que hay alguien detrás de los milagros. Nosotros los hombres no podemos sin Dios. El poder de Dios es el que nos guía a nosotros. Uno de los hombres de más poder era Moisés. En alguna ocasión se sintió tan mal. Que no sabía lo que iba a hacer. Elías era un hombre de un poder terrible. Y en alguna ocasión corrió y se turgó. Luego en el Antiguo Testamento. Dios habló de cómo eran los sacrificios. Se ofrecían palomas. Tórtolas. Y ciertos sacrificios. Para el pecado. Para redimir el pecado. Pero también se ofrecía el coltero. Sin mancha. Y sin arruga. En el cielo. Sabían. Que hacía falta un coltero. Y de ahí es que surge. El mensaje de esta noche. León. Y coltero. Vamos a empezar con el coltero. Muchos hombres no sabían. No era que el hombre le iba a matar. No era que el hombre tenía potestad para matarlo. Fue que él vino como un coltero. Que son dos cosas diferentes. En una ocasión le dijo a los discípulos. Mi vida no me la quita nadie. No era que el hombre lo podía matar. Él se ofreció como coltero. Y cuando se ofreció como coltero. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. El castigo nuestro cayó sobre él. Pero con sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas Samuel recibió sanidad. Por sus llagas se sale el cáncer. Por sus llagas ese hombre va a ser sano esta noche. Solamente tú no tienes que creer, mi hijo. Si sientes el poder de Dios, créelo. Si sientes el poder de Dios, despídete del Señor de Rueda. Pero volámen y suéltate y creelo. Te voy a poner. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. León. León. Y cordero. Lo agarraron. Se encarnó. Y empezó a caminar entre los hombres. ¿Qué sabían los hombres que él era Dios? Vino tan sencillo que nadie pensaba que él era Dios. En que Dios sabe quiénes son los sencillos. Y Dios sabe quiénes son los sencillos. Hoy en día tenemos hombres. Que dicen que son pequeños dioses. Y se creen dioses. Y se creen dioses. A Moisés. Pero Moisés. Dios le dijo. Dios le dijo. Tú serás el lugar de Dios. Pero él nunca dijo que era un Dios. Ni dijo nunca que era un pequeño Dios. Eso pasaba con Cristo. Cristo caminaba tan sencillo. Que nadie sabía que él era Dios. Hay lugares donde me preguntan. Hermano Randy. ¿Cómo tú trabajas con la fama? Para que no se te suban los humos a la cabeza. Y yo le dije muy fácil. Primero reconoce que eres conocido. Si por ejemplo quieren ser tan humildes. Que no reconocen que son conocidos. Algunas personas quieren ser tan humildes. Que no quieren creer que se han reconocido. Si han visitado 20 países. Era bastante conocido. Si han visitado 20 países. 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 Era bastante conocido. Si han visitado 20 países. Si han visitado 20 millones de personas. Pero luego. Aquí hay un switch. Donde se apagan las luces y se prenden. Si la gloria de Dios nos viene sobre nosotros. No podemos prender. La gloria de Dios está sobre nosotros. Y a Él solamente alabamos. No a nosotros. Dios no a nosotros. Aquí sea toda la gloria por los humanos. León. Y cordero. Camino sencillo. En una ocasión un hombre. En un lugar que te va dando una campaña. En una república. Un jovencito me dijo. Tú puedes orar en mi casa. Porque está cerca del parque. Y a mí me gusta quedarme orando hasta que me llaman. Cuando yo entré y oré. Una persona que hablaba conmigo estaba nerviosa. Porque la cama era de cemento. Y encima había un matrecito. Y la albizu era de tierra. Y el hombre se comía las uñas. Y estaba desesperado esperando que yo me levantara. Cuando yo me levanté me dijo. No entiendo cómo pudiste orar ahí. Y yo le dije. Tú tampoco entenderás. Por qué Cristo era más grande que todos nosotros. Y andaba en vacaciones de madera. Entiende por qué mucha gente no creía que Cristo era Dios. Porque era tan sencillo. Y la gente no estaba acostumbrada a ver eso. No estaban acostumbradas a ver un hombre tan sencillo. Ellos esperaban verlo volando por el aire. O verlo haciendo cosas terribles. Y él era sencillo. 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 Hizo milagros. Hizo maravillas. Hasta que como cordero. Él le dijo a los discípulos. Me van a crucificar. Voy a morir. Pero al tercer día. Voy a resucitar. Eso no se lo creyó nadie. Nadie se lo creyó. Ni siquiera a María. Nadie se lo creyó. Porque era cierto lo que él estaba diciendo. Ningún hombre lo había logrado. Nadie había muerto y había resucitado. Hubieron siete resurreciones en la Biblia. Pero todos resucitaron y volvieron a morir. Resucitaron y volvieron a morir. Cristo dijo que él no iba a morir. Que cuando muriera iba a resucitar. León y cordero. Cuando murió. Al tercer día. Al tercer día. Le dijo que nadie lo creía. Porque iban un montón de mujeres a ungir el cuerpo. Y si iban a ungir el cuerpo. Era porque esperaban que él iba a estar ahí. Murió como un cordero. Pero se levantó. Y cuando se levantó. Y cuando se levantó. Los ángeles le preguntaron a las mujeres. En poca palabra. Cambian su visión hoy. En otras palabras. Cambian su visión hoy. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? Él vive. ¿Por qué lo están buscando entre los muertos? ¿Por qué están buscando entre los muertos? Y el colterito. Porque ese tierra. Resucitó. Y como resucitó. Entonces iba a haber un cambio. ¿Saben cuál fue el cambio? La Biblia empieza diciendo. Que se le dio un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de él. Se doble toda rodilla. Se doble toda rodilla. De lo que está abajo en la tierra. Y de lo que está arriba en el cielo. Él fue el que venció. Venció la muerte. Venció el diablo. Venció el demonio. Él venció. Él venció. Él venció. León. Y cordero. Dice la Biblia. Que se levantó. Según Hechos capítulo 1 verso 11. Cuando se levantó se fue. Y después que él se fue nadie lo había visto. Pero había algo que él había dicho. Pero que él había dicho. Padre gloríficame. Padre glorificame. Con aquella gloria. Que yo estuve antes de la fundación del mundo. León. Y cordero. La Biblia dice. Que Juan estaba triste. En una isla llamada Patmos. Por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Cuando estaba triste. Dice que alguien se paró detrás de él. Lo llamó. Y Padre Juan. Dice que Juan lo miró. Y Juan dice. Cuando lo vi. Caí como muerto. Cuando Juan cayó como muerto. Él lo levantó. Y le dio Juan no temas. Juan dice. Yo no lo conocía. ¿Sabes por qué iglesia? Porque Juan conocía el cordero. Pero no conocía el león. Juan conocía el cordero. Pero no conocía el león. Iglesia de Atlanta. Tú conoces el cordero. Yo te voy a presentar el león esta noche. Yo te voy a presentar el león. Te voy a presentar el león esta noche. El león de la tribu de Judá. Yo me siento muy mal. y muy triste a veces y me la paso preguntando Señor por qué por qué tú tratas conmigo porque la iglesia no conoce el león solamente conocen el cordero los evangélicos no saben quién es el león de la tribu de Judá los evangélicos solo conocen un Cristo que caminaba por las calles de Capernaum si conocieran el león estuvieran llorando Señor por qué a mí por qué me llamaste a mí mucha gente a nivel del mundo no conocen el león solo conocen el cordero por eso se creen tan grandes Juan no lo conocía pero él lo levantó le dijo Juan yo soy Juan yo soy Juan yo soy Juan yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos yo soy el alfa Juan yo soy la omega Juan yo soy el que soy Juan yo soy Juan dice no lo conocía ay Dios mío tu santo tú estás terrible ay Camanzo aquí más Amaya soja Arracanda aquí más soja ay Dios mío tú estás terrible yo tampoco lo conocía Sedeño yo no lo conocía Puente yo no lo conocía yo venía a conocer al león hace poco hace par de años hace par de años antes de yo conocer al león yo le tenía miedo a la oscuridad yo le tenía miedo a todo lo que me decían yo temblaba en cuanto caminazaban los demonios pero ahora yo camino al lado de la mano con el león y ahora yo no tengo nada porque conmigo está el león de la tribu de Judá de Judá de Judá Dios mío yo quiero que el pueblo cambie la misión y el pueblo conozca al león al león y una campaña hace poco y había tanto poder de Dios pero luego la segunda noche me dieron randy y tres brujos sentados porque le contaron lo que Dios hizo y está el viejo muerto sentado también ahí el viejo muerto dijo un joven dijo que el viejo muerto le dio permiso para venir si me lo hubieran dicho cuando yo solamente conocía al goldero las rodillas me temblaran pero yo salí y le dije oigan lo que voy a decir esta noche San Pedro no caminó por encima del agua San Elías no caminó por encima del agua pero el Cristo que yo adoro camina por encima del agua ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío brazo fuerte Señor no te merecemos we don't deserve you Lord no merecemos we don't deserve tenemos que estar en el piso tirado we should be on the floor no me crean que no soy más sencillo que nadie don't think that I'm no simple than anybody else es que es el león de la tribu de Cuba es el león de la tribu de Cuba Juan dice yo no lo conocía I didn't know him hey oígame bien Juan dice yo no lo conocía I didn't know him cuando era el reverendo Marrero when I was reverend Romero cuando era Rafael Fuentes when I was Rafael Fuentes cuando era Randy Island when I was Randy Island Juan era el que dormía en su pecho John was the one that slept pero se le presentó y Juan dice ahora no lo conocía and now he presented himself a Randy Island yo conocí al coldero pero vi uno con ojos de fuego con rostro de sol but I saw one of the guys of fire Juan lo había visto con la sandalia sucia Juan lo había visto sentado en el piso pero ahora lo vio con ojos de fuego con rostro de sol con el pelo como blanca lana y Juan dice yo me caí como muerto cuando lo vi se muere cualquiera cuando lo ve el león de la tribu de judá viene pronto con rostro de sol con los ojos dejo su를 pisando con Products con rostro de sol la vidro de sol sabrás quién es el león esta noche no te asustes vas a conocer el león él me ha visitado tan fuerte que yo he caído al piso y yo le hice no puedo resistir tu presencia anoche aquí había mucha presencia en el momento que yo siento tanta presencia que creo que me voy a morir y a mí él no me tocó en el hombro como Juan yo di una campaña donde una niña se quedó casi por dos horas como muerta con los ojos abiertos solo salían lágrimas y no se movía cuando logró hablar dice que fue que ella vio los cielos abiertos vio ángeles que subían y bajaban pero vio uno que se puso de pies solamente le dije que en la república dominicana no me dieron el estadio porque hubo problemas con la organización pero no le dije que alguien habló la segunda noche y se fue la energía me tumbaron la energía eléctrica también y me pusieron dos lamparitas pero yo sentí tanto poder en mi vida que le dije no me pongan las lámparas a mí pónganse al pueblo y le dije algo le dije Satanás que voy a decir algo el que está sentado en su trono se puso de pies se puso de pies como ojos de fuego con rostro de sol ay Dios mío como ojos de fuego con rostro de sol se acaba de comer de pies el que está yo no conozco otro yo no conozco otro nombre yo me siento privilegiado porque conocí no solamente al cordero al león 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 oiganme bien lo que le voy a decir pues al león hay gente que dice si Cristo vuelve lo volvemos a crucificar hay que reírse en la cara del diablo Satanás cree que va a volver al cordero Déjame decirle a los guapetones de barrio en una campaña que yo había mutuado en Puerto Rico había un jovencito que era el guapetón del barrio y cuando yo fui a predicar lo vi con la cabeza para abajo y los pies para arriba dando vueltas cuando se levantó mariadito que no podía caminar me dijo yo era el guapetón del barrio se encontró con el león oigan lo que le voy a decir ahí está que dice si Cristo viene volvemos a crucificarlo quédense esperando al cordero quédense esperando al cordero el cordero no vuelve a la tierra nunca más el cordero no vuelve a pisar la tierra nunca más ahora viene otro ahora viene otro tomamos de fuego con el corazón aplaudi a Dios 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 hasta a 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 b a 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 d a 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 ¡Para! 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 Haciendo la unión ¡Para! Míralo, con ese que cae allí en el pasito Se lo dije que se metió el león aquí Se metió el león de la tribu de Judá Llegó el león de la tribu de Judá Cuando lo vi Caí como muerto Cuando lo vi Caúma el león de la tribu de Judá No pasó bien Caúma el león de la tribu de Judá Decida la unción, hombre de Dios Aquí hay algo terrible Diga a la persona que está a su lado Yo conocí al coltero Pero ahora conozco al león Díganse Ahora que os voy Ahora conozco al león Ahora conozco al león Subir Subir Ahora entienden por qué yo digo que no lo merezco Porque él es poderoso Poderoso Su poder Se lo dije que iban a pasar cosas terribles Dice el señor que sobre mucha gente esta noche Va a haber una unción sobrenatural Dice el señor Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, por favor, aquí hay un fuego demasiado, Dios mío, demasiado terrible, ¡ay, me quemo, Dios! Siéntese un momentito, pero no deje de alabar a Dios, si siente fuego, alabia a Dios, hay unción para los pastores, ponte de pies, bájate aquí, por favor, sácate la mano de los bolsillos, que va a recibir la mano, solo levanta la mano y adóralo, ha estado batallando, pero conocerá de una manera muy especial el león, que te va a ayudar, el león te va a ayudar, está sintiendo fuego, dale libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, daba lo que te quema, te quema, te quema, te quema, te quema, sabe que está sintiendo fuego, sabe que está sintiendo fuego, sabe que está sintiendo fuego, 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 fuego de Dios, fuego de Dios, sabe que está sintiendo, ¡ay, Dios mío! Si siente, sacate la carrera Hazlo porque se me está quemando Se me está quemando ¡Aquí va y corre! ¡Aquí va! León Y Cordero Cuidado, cuidado ¡Raca más sueño! Cuidado, cuidado, cuidado Con cuidado Ese hombre lo impactó el león de la tribu de Juga No lo dejes el solo que está todavía bajo el mareo del espíritu Bajo agua al ahumazo Los demonios no se aguantan esta noche A la presencia del león León Y Cordero Ya dejamos al corderito al lado We're gonna put the lamb on the side Ahora este el león de la tribu de Juga No, it's the lamb The lamb of the tribe of Juga Dios trata como una hernia en el ombligo God is dealing with the hernia In the umbilical cord En esta noche Tonight Estoy finalizando I'm finalizing 5 de Apocalipsis capítulo Revelations chapter 5 Había un rollo muy sellado Nadie lo podía abrir Yo quiero que todos se graben esto en la venta Váyese a su casa con mucha humildad Pero con mucho poder Olvídese Deje que todo el mundo quiera ser grande Pero usted no lo haga Deje que todo el mundo piense que lo merece todo Pero usted sigue humilde Dele la gloria a Dios Nadie podía abrir el sello Y dice Juancho estaba triste Porque nadie podía abrir el sello Pero unos ancianos Celestiales Le dijeron a Juanchito Que no se ponga triste Porque había alguien que podía abrir el rollo Y Juanchito parece que todavía estaba pensando en el cordero Pero Juan hay uno Sobre el cual Hay siete ojos En Zacarías Los ojos significan lámparas Lámparas Pero si vamos a verlo En una manifestación especial Hay otros libros que a los muchos ojos Especialmente ese quien Compara con esa divinidad Compara con esa divinidad Que lo puede ver todo Le dijeron ahí a alguien Que sí puede abrir el rollo Yo no sé si por la mente de él pasó Moisés Será Moisés Será Lías Cuidado si es Elías Cuidado si no Que fue trapuesto para no ver muerte O Isaías Quien será Se le había olvidado Le dijeron no hay uno Que venció la muerte Que venció a Satanás Que venció los demonios Y van para acá Y van para acá Díganme quien será Y van para acá Díganme quien será Yo sé que un ministerio muy grande En el Nuevo Testamento Será Pablo Pablo Dijeron no El león De la tribu De Judá El linaje De David Él es Había cosas muy profundas ahí Que por más lindo Y por más terrible que fueran los profetas Había uno solo El león de la tribu de Judá Y entonces Entonces Siguió el capítulo 5 Hablando Que al que está sentado en el trono Y al cordero No hay más nadie sentado allí A mí se me fue el miedo Se me fue el pánico Ya yo lo conozco a él Aquí hay gente bajo maldición de brujería De pintisco y de hechicería Hay uno que es sobre todo No hay otro nombre Solamente él El león De la tribu De Judá A él sea la gloria La honra El honor Por los siglos Por los siglos Amén 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 Ya no es igual Si usted no lo quiere Váyase a su casa Sin él Vive Jehová En cuya presencia estoy Que un día Todos estaremos Delante del león Dios no se pierde nada Si usted no lo quiere Usted va a tener muchísimo problema Porque ya la tierra No resiste más nada Hace poco yo estuve En un sitio Del Caribe Y escuchaba el mar Como se movía Y escuchaba los ruidos Del mar Y yo sé que hay predicadores Que dicen que cosa mayor Que la que el hizo Haremos en su nombre Pero yo dije Señor Muy pocos predicadores Van a poder caminar Por encima del agua Y muy pocos predicadores Se van a poder parar Encima del agua Estoy finalizando Me dan cinco minutos más Ato al hombre fuerte Y a la mujer fuerte Y reprendo toda malicia Rompemos toda trampa Del enemigo esta noche Todo lo que esté planificando Hay un problema esta noche Que cuando yo hablo Ese tipo de mensajes Pasan unas manifestaciones Sobrenaturales Y usted empieza a sentir fuego Por favor no le pregunte A nadie que qué le pasa Aquí está el león Aquí está el león Díete que dice Yo siento deseo De cristal Y alabar a Dios Pero no me atrevo Prepárate para que lo aleve Porque aquí está el león Si siente el pecho apretado Alábalo porque aquí está el león Si siente que te está quemando Alábalo porque aquí está el león Te está quemando y tú lo sabes Está colorado, colorado, colorado Te quema, te quema Siente fuego y tú lo sabes Aquí está el león Óyeme bien Los que están esperándolo para crucificarlo Cuando el pueblo de Dios Se ha levantado Déjenme decirle que Yo siento un privilegio Y fue que conocí a Jesucristo Como mi abogado Pero ya cuando él se lleve La iglesia Va a venir como juez Toda esa humildad Que él usó Mientras caminaba En Capernaum Ya eso no existe Eso fue un trato especial Con el hombre Ya eso en el cielo No existe Ya Cristo no es aquel Que caminaba así Por eso que Juan dice Que no lo conocía Ya eso no existe Esto es bueno Que todo el mundo lo sepa Ya eso no existe Y luego Los que van a ver este video Ya eso no existe Y nos vamos a poner de acuerdo Para que aún en el periódico El hermano publique Cómo conseguir este video Para que usted le diga a la gente Que ya ese cordelito no vuelve Ya eso no existe Yo no quiero ver a Dios Con su orgullo y su ego Porque el orgullo de Dios Es peligroso Cuando la gente se cree Orgullosa Pregúntele a Faraón Cómo él le dijo Dile a Faraón Que yo soy el que soy Dile que yo soy del Dios Y se acabó Que si él quiere Que si él quiere manos fuertes Pues yo voy tus manos fuertes Y se acabó Eso es lo que dice La Biblia en Apocalipsis 19 La Biblia dice Que venía uno En un caballo blanco Y detrás venían los ejércitos celestiales Y detrás venía el pastor El barrero Y detrás venía José Cedeño Y detrás venía el pastor Y Rafael Fuente Y los hermanos a caballo Y él hay un letrero Y él hay un letrero Y él hay un letrero Y dice Fiel y verdadero Fiel y verdadero Fiel y verdadero Fiel y verdadero Siéntese un minuto que estoy terminando Ay Samaya Veníamos en ese caballo Ahí venía mi hermano En ese caballo Ahí veníamos en ese caballo Y traía un letrero Que decía Fiel y verdadero Pero perdóneme Los letreros no terminaron Traía un letrerito En su muslo también Que decía otra cosa Un letrero cruzado Con su cuerpo Que le llegaba Hasta los piernas Decía Rey de Reyes Rey de Reyes Y pelearán contra el coltero Pero el coltero lo vencerá Pelearán contra el coltero Pero el coltero lo vencerá Porque eres Señor de señores Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Many sisters Rey de Reyes Pelé de Reyes Land o ry Itulas Dios mio Dilele la persona que está a tu lado Ya yo cambié Zala la persona que está a tu lado Y dale la mano Dilele que ya yo cambié ya yo no voy a caminar como esos cristianitos muertos, díselo, ya yo cambié ya yo no me voy a quejar tanto, ahora yo conozco el león de la tribu de Judá yo conozco el león de la tribu de Judá dígalo, dígalo, abre el paso Satanás, dígaselo, abre el paso que llegó el león de la tribu de Judá llegó el león de la tribu de Judá acariza, anda la vasalla, hita, chama, suelta la lengua de fuego que llegó el león de la tribu de Judá suelta la lengua de fuego, suelta la lengua de fuego suelta la lengua de fuego, llegó el león de la tribu de Judá llegó el león de la tribu de Judá the line has arrived cierra tus ojos close your eyes ay padre ay padre que tu haces si ves ojos de fuego y rostro de sol esta noche what are you going to do if you see eyes like fire and a face like the sun conozco el león de la tribu de Judá y ahora en el león de la tribu de Judá y ahora en el león de la tribu de Judá suelta la lengua de fuego habla las lengua de fuego speak the tongue of fire sienta que te está quemando habla las lengua de fuego suelta y háblala el enemigo seguraba de ti ahora habla las lengua de fuego el enemigo te decía ahora yo puedo, yo conozco al león 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 es hueco, es hueco, es hueco, quema el poder de Dios, quema, quema el poder de Dios, ahí está Dios ahora, qué bueno sentir el fuego, ahí está Dios ahora, mira cómo se queme ese joven, ahí se quema, ahí se quema, un género al lado de él que se quema, llegó el defensor de la juventud, el defensor de los niños, el defensor de las damas, damas recibe poder, caballero recibe poder, joven recibe poder, llegó el león de la tribu de Judá, llegó el león de la tribu de Judá, león recibe poder, siente la gloria de Dios, llegó el león de la tribu de Judá, llegó el león de la tribu de Judá, llegó el león recibe, 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 se quedó, se quedó, se quedó con Se quema con el fuego Hay ay 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 Ave lo que te quema Irrabah bababah Masaya Del poder del Dios Del poder del Dios Recibe 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 Recibe, recibe, recibe. Llegó el león. 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 Llegó ¡Gracias por ver el video! 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 Dios le ha tocado que lindo es pasar llorando hasta la triste yo un día lloré frente a la altar yo un día pasé llorando yo un día eso se ha perdido cuando la gente pasaba llorando que ha sido lost cuando la gente ven llorando a la altar Oh Cristo Joie La esencia del evangelio La esencia del evangelio El evangelio El evangelio Quiere ser ridiculizado What a ridicule us Quiere ser pisoteado por Satan Edward Stefano Aquellas cosas preciosas que hace Dios Dios bendiga la vida que viene llorando por este lado. Dios bendiga el marrón que pasa. Dios bendiga la 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 vida que pasa. Esa sangre que viene. Jesús. Dios bendiga las almas que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. Dios bendiga la que pasa por el vasillo del centro. hay más vidas hay más vidas ahí cantante no se dañen sigan ahí sigan ahí sigan ahí cantando para Cristo sigan cantando para Cristo no se dañen hacen falta cantante de Dios we need sinners for Christ oh Dios te alabamos we worship hace falta la canista de Dios hace falta pastora de Dios oh Dios mío oh Dios mío la más alta voluntad en el agua influye a lo más bajo el agua la más alta voluntad de verdad su voz alguien va para Cristo anyone who is Christ nunca puede aprender su voz alguien va para Cristo alguien va para Cristo a lo más alta montaña no se dañen y no se dañen a lo más bajo del mar no se dañen 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 ¡Bien! Digo Señor, creo que Tu sangre me lava y me limpia. de todo pecado en el nombre de Jesús yo te acepto como mi salvador y confieso que soy libre en el nombre de Jesús a mi por favor le envíes gloria a Dios bienvenido bienvenido denle un aplauso al Señor será para otra ocasión me llega a la casa se va a dar cuenta de un milagro yo termino la persona que tiene de vez muy pequeño lo agarran y pasan a un área que voy a ir al por bautismo ¿cuánto quieren que Dios lo bautice esta noche? ¿cuánto les gustaría que Dios lo bautice? levante la mano bien alta, bien alta lo que quieren bautismo levántela sin miedo quiero verle la persona que ha tirado presencia sin nadie a tocarlo el mismo león de la tribu de Judá va a pasar va a pasar con ojos de fuego sáquenme los niños con rostro de sol los hubiera pendiente con los ojos cerrados y viene la unción digan amén 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 diga yo quiero la unción yo quiero la unción yo quiero un milagro yo creo en los milagros yo creo en el poder de Dios 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 recibe la gloria, la honra y el honor, ahora, yo lo creo, ahora, 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 creo la palabra, creo la palabra, creo la palabra, ahora, la unción viene sobre mí. Ahí viene, 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 ciento de personas bautizadas en el Espíritu, ahí viene, ciento de personas bautizadas en el Espíritu esta noche, ahí viene, esta noche te toca el fuego, esta noche te sirve el fuego, esta noche ciento de personas bautizadas en el Espíritu. Ahí viene Voy a orar Voy a orar Ay padre, antes de orar ya cambió el fuego Ay padre, ay padre Mira como está ese hombre que se quema Ay padre, mira como lo bautiza Ay padre, mira como se quema Ay padre, mira como Dios lo fue De lado a lado, ay padre Ay padre Ay padre Voy a orar Voy a orar Ay padre, voy a orar Ahí viene el milagro Ahí viene la unción Ahí viene Ahí viene Preparate para que hable la lengua del fuego Ay Dios mío Ay Dios mío Ahí viene Ay Oiga bien Cuando yo grite Jesús Y haga silencio Ustedes gritan Jesús bien fuerte Aún allá atrás Cuando yo grite ven Y haga silencio Ustedes gritan bien Se sabe que el Señor está aquí Lo vamos a hacer simbólicamente Tres gritos En el tercer grito Esto yo lo he hecho en toda parte del mundo Rivel grito, díganos Jesús Ahora Lo creo Ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Los cielos se abren Ahí viene Una escalera baja por el techo Ahí viene Ahí viene Está pasando la caja en el pecho Ahí viene Alguien viene bajando bien lento Con ojos de fuego Con contra de sol Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Caseo que nos haremos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay! 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 Ahí entra los bebés Se metió Dios En que lado Mira Ahí entra los bebés ¡Ayúdala! ¡No, no, no! Ayúdala Es que se metió Dios Entre los bebés Se metió Dios ¡Ay Padre! ¡Ay! ¡Está pasando! ¡Aquel que caminó Sobre las aguas ¡Ay! ¡Está! ¡Ay! ¡Aquel que caminó! ¡Aquel que caminó! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Qué es esto! ¡Un día le ayuden Que se metió Dios ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay ya me callo! ¡Ay ya me callo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame ahí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva la gente! 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 ¡ ¡Siéntelo, siéntelo... ¡Y siéntelo, siéntelo! Y siéntelo, siéntelo... Olvidate del problema y de aquel destatiolado Olvidate del problema y de aquel destatiolado El primer destatiolado ¡Tú verás el cuerpo de estos ríos! 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 ¡Tú verás el cuerpo de estos ríos!